¡Largaron el premio Paulistinia! Salen en lucha, tratan de hacer la delantera rápidamente por el centro de la pista. El 10 Crazy Strong, pequeña la ventaja sobre el 12 Strachurro. Viene ganando terreno por el lado exterior de la pista, el 11 Neptune. Más abierto lo hace el 12 Water Club, han descontado los primeros metros de la prueba. Hay lucha en la delantera, va dominando el 11 Neptune. Pequeña la ventaja sobre el 12 Strachurro. Muy cerca viene corriendo el 11 Neptune por el lado exterior de la pista. Corre el competidor número 12 Water Club. Abierto se viene desenvolviendo, ganando ubicaciones el 7 Nashville Prize. Van a enfrentar ahora el poste de marcatorio de los 800 metros. Marca el camino del garabo, el número 11 Neptune. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 10 Crazy Strong. Tercer lugar por dentro para el 12 Strachurro. Abierto gana terreno el competidor número 12 Water Club. Recta final, 600 metros para el disco en la punta del 11 Neptune. Mantiene pequeña ventaja sobre el número 12 Water Club. Abierto corre el 10 Crazy Strong. En cuarto lugar queda el número 6, el desacatado. Últimos 400 metros de carrera, el 11 Neptune. Mantiene cuerpo y medio de ventaja sobre el 10 Crazy Strong que va en busca del puntero de los tramos finales. Ha pareado este, lo hace el 12 Water Club. Faltan ya 200 metros para el disco. Se van a trenzar en lucha el 11 y el 10 por el primer lugar. Por dentro el 12. 100 metros para el disco. Cabeza, cabeza. El 10 y el 11 domina el favorito. Haciendo pocos metros, el 10 Crazy Strong logra estirar medio cuerpo de ventaja sobre el 11 Neptune. En 1'20'96 para el 2004. ¡Cruzaron el disco!